La palabra del hombre revela su mentalidad, de lo que abunda en el corazón hablan los labios, nos dirá Jesús de Nazaret. Por la palabra se conoce a la persona. Hay personas que a diario están hablando de las cosas negativas, son personas como tóxicas, uno ya las ve llegar y uno dice, ¡ah, qué pereza viene esta persona! Y hay otras personas que encanta hablar con ellas, hablan de bondad, de dulzura, de lo positivo de la vida. ¿De qué vamos hablando nosotros en la vida? ¿Cuál es esa característica de nuestro vocabulario, de nuestra forma de hablar? Porque por las palabras se conoce la mentalidad del hombre. Tareas para esta semana. Primera tarea. Revisa generalmente de qué hablas en tu vida. Segunda tarea. Habla siempre bien y positivamente de toda la realidad de la vida. Tercera tarea. No te dejes arrastrar por conversaciones inútiles y negativas. Bendiciones. Buena semana.